Es que yo no entiendo, ¿por qué ustedes le cocinan a un muerto? En esa época todo era más sencillo, más inocente. Muchachos en mi época tenían la decencia de pedir la entrada. Pero si eso ya no se usa, es polo. Deberíamos fugarnos. Por eso Teresa es tan rebelde, porque usted la alcahuetea todo el tiempo. Como usted es la que siempre nos ha chineado y cuidado aquí en la pensión, queremos celebrarle su día. ¡A celebrarle! ¡A celebrarle! ¡A celebrarle a Sebastián! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.